Y es que permitirme anunciar que quienes han ganado han sido el estudio Wayside con Porras Guadiana y que por tanto ellos son los grandes protagonistas de esta mañana. Los que nos tienen que explicar en qué consiste este proyecto y los que nos van a hacer soñar a todos los maileños con una ciudad mejor y en este caso con un distrito castellano-norte que se va a convertir, insisto, en uno de esos símbolos de transformación urbana. Si tuvimos en su momento precisamente Madrid-Río, si tuvimos el soterramiento de la M30, a partir de los años siguientes lo que va a caracterizar a Madrid y lo que va a ser una nota identificativa de la ciudad de Madrid es todo este proyecto de Madrid-Castellano-Norte. Y por medio, desde el ayuntamiento queremos reiterar total y absolutamente nuestro compromiso. Lo demostramos las Administraciones durante la pandemia. Yo creo que ahí la aprobación de este expediente en aquellas circunstancias precisamente lo que acreditó es que éramos conscientes del futuro y de la necesidad de, a pesar de estar luchando contra la pandemia, garantizar el futuro y lanzar un mensaje también en el ámbito global del protagonismo que quería tomar Madrid y, en segundo lugar, lógicamente también de transformar y seguir transformando la ciudad para que cada vez los maileños tuvieran más y mejor calidad de vida. Por tanto, en este momento seguimos avanzando en este proyecto y lo que nos queda es mucho trabajo, pero sobre todo seguir teniendo muchísima ilusión para que este sueño se haga realidad lo antes posible. Muchas gracias. Gracias. Gracias.